Hola YouTube, mi amigo de Guésame, que recuerda que el canal Género Piedra o Gey, tú me ayudas a YouTube, te me veas abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like, suscríbete ahora, tú ves que eres chico, tú ves que eres Gey o Género Piedra, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.